Tomando su palabra la biblia entre mis manos, yo le dije Señor, dame una confirmación con tu palabra, dime algo, mira mi esposo como me hace, no quería que lo tocara, yo me acercaba buscando su cariño y el me decía no me toques y hazte para allá y no me abraces y no me beses, ya se habían acabado para mí los besos, ya se había acabado para mí su ternura, su cariño, el me decía salte de ahí y yo le decía no y yo le pregunté al Señor con la biblia entre mis manos, Señor dime algo, háblame, háblame por medio de tu palabra y yo abrí mi biblia al azar y ahí en Isaías 41.10 pude leer Esa hermosa promesa, no temas, no desmayes que yo estoy contigo, aleluya Amados hermanos, yo me quedé, ya no volví a irme jamás, yo dije doy en adelante, yo voy a luchar, me voy a agarrar más de la mano del Señor y no vuelvo a irme de su lado Pero él siguió cada día más y más terriblemente ofendiéndome y emborrachándose cada día sin comer, sin dormir, se pasaba hasta una semana tomando Un día amados hermanos, yo estaba en ese templo, orando, cuando escuché una voz, una voz que me dijo, Satanás le pondrá a tu esposo una mujer en su camino para destruirte, para que tú caigas Pero recuerda que tendrás su cuerpo, pero su corazón es tuyo Qué horrible sentí, amados hermanos, recuerdo que levanté mi rostro y me quedé mirando para un lado y para otro y yo decía, ¿quién me habló? Volví a poner mi rostro entre mis manos y traté de volverme a concentrar en oración Y volví a oír aquellas mismas palabras Satanás le pondrá una mujer a tu esposo en su camino para destruirte, para que tú caigas Pero recuerda que tendrás su cuerpo, pero su corazón es tuyo Me levanté, sin saludar a nadie, sin saludar a ninguno de mis hermanos, en aquel templo salí como loca Y vayó con un dolor en mi corazón tan terrible, yo creía aquellas palabras, yo sabía que eran de mi padre celestial Llegué a mi hogar y mi esposo estaba acostado Y yo le conté lo que el Señor me había dicho, no me contestó ninguna palabra, solo se quedaba mirando Como ausente hacia arriba, hacia el techo A los pocos días, para aquellos que no creen las profecías Llegó un profeta a ese pueblo de Porvenir, Oaxaca Que no sabía ni cómo me llamaba, él no sabía nada de mi vida Y recuerdo que desde el púlpito, el Espíritu Santo me dijo por medio de él Rosa, afírmate y confírmate Y conforme me vayas dando, te voy a ir dando, si no tu matrimonio al fracaso Sentí un dolor tan tremendo que laceraba mi corazón Con eso confirmaba las palabras que unos días antes yo había escuchado Y el 6 de septiembre, para ser exacto De 1994, ocurrió aquella trágica, pero cruel verdad Mi esposo me traicionaba con una mujer Y todos los días me llegaba A las 4 o 5 de la madrugada, a veces a las 6 y amaneciendo Todo chupeteado del cuello, con las camisas pintadas Y yo le decía, ¿por qué me haces esto si yo te quiero tanto? Y él me decía, no me preguntes nada, no me digas nada Tú eres la culpable por haberte metido ahí con esas bolas de gritones Tú tienes la culpa, desde que te metiste ahí Mira yo como ando, me decía Él quería Que yo me diera cuenta como andaba él Pero él, ciego en tinieblas No se daba cuenta del cambio que el Señor ya había hecho en mi vida Atrás había quedado aquella mujer neuracénica, gritona, grosera Drogadicta El Señor ya había hecho un nuevo ser de mi vida, aleluya Pero él no podía entenderlo, no podía comprenderlo Porque el enemigo no lo dejaba ver Y aquel día, amados hermanos Recuerdo que me pidió un pantalón Y yo le di aquel pantalón que me pedía Y me lo aventó a mis pies y me dijo, ese no, dame otro Y le di otro pantalón y me lo volvió a asparajar en mis pies Ese no Le dije, bueno, dime mi amor, cual quieres que yo te dé Y me señaló un pantalón Y yo se lo di Y me lo volvió a asparajar en los pies El enemigo quería volverme loca Agarró el carro y se salió y se fue Esta noche tampoco llegó a dormir a casa Tampoco llegó, se quedó a dormir nuevamente con ella Al otro día, yo lavando su ropa en un río Mis lágrimas se confundían con el agua Al ver sus camisas todo el tiempo pintadas Al ver con dolor Cuando él llegaba, amados hermanos Siempre su cuello lleno de chupetones Que le hacía aquella mujer Y yo le empecé a orar al Señor Porque yo fui tan terrible en el mundo Amados hermanos Y a mí ni mujer ni hombre Yo le tenía miedo Yo pistola, yo cuchillo Yo usé tantas armas Yo peleaba como hombre Yo nunca le tuve miedo a ninguna mujer Ni a ningún hombre Me llegué a agarrar con hombres y los vencía Tenía una fuerza que el diablo mismo me la daba Que hasta miedo me tenían de lo terrible que yo era Y el diablo quería hacerme caer de esa manera Pero yo le oraba a mi Padre Celestial Yo le decía Padre, no conozco a esa mujer con la que anda mi esposo Pero yo te ruego Deposites amor en mi corazón para ella Porque yo leía su palabra bendita y santa De mi Padre Celestial y yo la ministraba a mi vida La palabra dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y aún a tus propios enemigos amarás Y yo le decía al Señor Dame amor para ella Oraba, oraba, oraba cada día Con más, con más fervor Para que el Señor me diera amor Por la que me robaba Los besos y caricias y el tiempo de mi esposo Amados hermanos, que terrible Recuerdo que una noche me llegó todo lleno de sangre La mujer aquella le había roto el vidrio de su auto Y él adentro y le rompió la cara Me llegó todo ensangrentado Yo sentí tanto dolor al ver a mi compañero Al ver a mi esposo Carne de mi carne y cuerpo de mi cuerpo Al verlo todo ensangrentado Y el enemigo empezó a aconsejarme Ve, búscala, golpéala Pero no, amados hermanos Yo sabía que aquella mujer pasada Ya había muerto La palabra del Señor dice aquí Todas las cosas viejas fueron pasadas Nueva criatura tendréis que ser Y el Señor Por un lado me hablaba el enemigo Aconsejándome cosas malas Y por otro me hablaba el Espíritu Santo Diciéndome que no hiciera aquellas cosas Y hablándome de su palabra Aleluya Amados hermanos Recuerdo que un día Mi esposo llegó y me dijo una noche Siéntate, quiero hablar contigo Pero para eso El pastor de aquella iglesia Manantial de Aguaviva El pastor fue una noche antes Y me dijo Hermana El Señor me ha revelado Por medio de una visión Que le viene un problema muy fuerte El enemigo se la quiere llevar al mundo Esa madrugada llegó mi esposo Y me dice Bien borracho Ven siéntate Quiero hablar contigo Pero pude admirarme Que se me quedó mirando Que se me quedó mirando Y ese fue el mismo diablo El que me habló Me dice Sé que ya estás preparada Para lo que te voy a decir O sea que el enemigo sabía Que ya mi Padre Celestial Me había avisado Y me dice Sabes una cosa Ella está embarazada Por lo tanto Voy a estar más tiempo con ella Que contigo Amados hermanos Pude sentir La protección de mi Padre Celestial Protegiendo mi corazón Ya que yo Tantos años Como en el lepe Era un hijo de mi esposo Cuántas veces Con distintos médicos Me curé Me hice tantas cosas Tratando de darle Ese hijo Que él anhelaba Y nunca pude dárselo El enemigo sabía Que con esa prueba Si me mataría Según él Pero más no sabía Que mi Padre Celestial Todo lo ve Todo lo oye Y todo lo sabe Cuando me dijo eso Yo le dije Mira mi amor Por mí no te preocupes Yo solo deseo Tu felicidad Si has encontrado En ella Lo que yo No pude darte Aunque yo te amo Vete con ella Y ojalá Y seas feliz Agarró el carro Agarró el carro Y se fue Yo me fui a mi cuarto A mi recámara Y me tiré Y me tiré hasta el polvo Y ahí tirada Yo le lloraba Al Señor Yo le decía No puedo creer Padre Yo no puedo creer Que a ella Le vayas a dar Ese hijo Ese hijo Que yo tanto Anhelé con mi esposo Cuántas lágrimas He derramado Señor Anhelando Ese pequeño No puedo creer Que a ella Se lo vayas a dar Y yo le decía Señor Sosténme Yo siento Que el enemigo Me lleva Yo siento Que me lleva Yo le decía Al Señor Amados hermanos De repente Empecé a mirar Una multitud de gente Por unas calles Empedradas Eso era una visión Mi primer visión Yo no sabía aún Que era eso Empecé a mirar Unas calles Empedradas Y a lo lejos Empecé a mirar Mucha gente Que venía Caminando Caminaba Aquella gente Y se oían Muchas voces De repente Pude mirar Pude mirar Amados hermanos Aquel que mi vida Compró Pude mirar Al Cristo De la gloria Que venía Que venía Caminando Con una cruz Al hombro Caminaba Y caía Y de repente Unas manos Lo levantaban De los cabellos Y le daban De bofetadas Y él volvía A caer Y unos hombres Y unos hombres Con unos látigos Empezaron A pegarle En su espalda Empezaron A pegarle A golpearlo Tan terriblemente Yo miraba Como se abrieron Sus carnes Yo miraba Como aventaba Sangre Esas heridas Y yo le gritaba Déjenlo 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 Y él se me quedaba Mirando Con unos ojitos Bien tiernos Lleno de sufrimiento Y de dolor Se levantaba Y volvía A caminar Y de repente Volvía a caer Y aquellos hombros Con aquellos látigos Le pegaban En su espalda Se abrían Sus heridas Y aventaba Sangre Se quitaban Los montones De cabellos Con sus manos Aquellos hombres Y yo le Déjenlo Déjenlo Ya no le peguen Déjenlo Aquellos hombres Se le seguían pegando No escuchaban Mis gritos Déjenlo Oh Gloria Déjenlo Yo intentaba Abrir mis ojos Yo quería Abrir mis ojos Pero no me respondían Y volvía A intentar Abrir mis ojos Si no podía Y seguía Mirando Aquel cuadro Y aquellos ojitos Que me miraban Que me miraban Lleno de dolor Y aquellas Heridas Sangraban Y yo le decía Déjenlo Y seguían Golpeando Lo seguían Golpeando Amados hermanos Eso se repitió Como tres veces Y yo recuerdo Que yo le decía A mi padre Silenciado En aquellos momentos Cuando yo veía Que lo golpeaba Yo le decía ¿Por qué me haces Ver esto? Y él me decía Para que nunca Te vayas De mí Yo le volví A preguntar ¿Por qué me haces Ver esto? Y él me decía Para que nunca Te vayas De mí Amados hermanos Que terrible Aquello que pude Presenciar Que horrible Cuanto sufrió Nuestro padre Celestial Y un día Me dijo Mi esposo He venido A platicar Contigo Ya me di cuenta Que con esa mujer No soy feliz No puedo Vivir con ella Yo te amo A ti Pero decídete Tu Dios O yo Y yo mirando Al cielo En esa noche Yo le dije Mi Dios Y me dice No me hagas eso Le dije Mi Dios ¿Cómo podría Dejar a mi padre Celestial Que le había dado Su vida por mí? ¿Cómo podría Despreciar a mi padre Celestial Por mi esposo? No Yo decidí Quedarme con mi padre Celestial Mi esposo Se fue a vivir Con aquella mujer Me abandonó Lleva dos años Viviendo con ella Aunque yo lo amo Aunque yo sufro Y he derramado Tantas lágrimas Pero siento El consuelo De mi padre Celestial Siento su amor Y su consuelo Y leo a través De su palabra Que dice Y seréis Aborrecidos De todos Por causa De mi nombre Más el que perseverar Y hasta el fin Ese será salvo Aleluya También dice Su palabra Que él estaría Con nosotros Hasta el fin Del mundo ¿Cómo podría Dejar al Al hombre Que dio su vida Por mí? Que me transformó Que me cambió Que rompió Esas cadenas Esas ataduras Que cambió Mi vida Miserable Todo mi llanto Y mi tristeza Y mi lamento Convirtió en gozo No podría dejarlo Y hoy Amados hermanos Amigo Que me escuchas Yo te invito A que vengas A las plantas Del Señor Tú que me escuchas Tú que estás viviendo Una vida Miserable Lejos del Señor Una vida De pecado Y de maldad Ven a las plantas De Cristo Él te ama Él tiene grandes cosas Para ti Mira que el mundo Mira que el mundo Con sus diversiones De sus placeres Pasará Todo pasará Más la palabra Del Señor No pasará El Señor viene Viene pronto Por su pueblo Por su iglesia Habrá un juicio final Si tú no estás preparado Te irás al infierno Pero el Señor En esta hora Te llama A que le aceptes Entrega tu corazón A Cristo Tú amigo Que me escuchas Tal vez drogadicto Tal vez alcohólico Adúltero Adúltero Fornicario Prostituto Homosexual El Señor Ama al pecador Pero aborrece El pecado Ven a las plantas De Cristo Él te ama Él quiere libertarte Así como un día Me libertó a mí Así como un día Él me cambió Él también quiere Hacerlo en tu vida Ven a Cristo Ven a Él Y contempla Contempla la hermosura Que el Señor Que el Señor Te puede dar Ven para que sientas Esa dicha Y esa paz Que ahora yo siento En mi ser Antes yo vivía Una vida vacía Una vida miserable Pero hoy Mi corazón Lo siento lleno de paz Lleno de felicidad Y sé que no estoy sola Él está conmigo Y estará Hasta el final Gloria a Dios Aleluya Este ha sido parte De mi testimonio De que Cristo Ha cambiado mi vida Y también Puede cambiar La tuya Ven a Jesucristo Él te ama Él quiere Transformarte Él quiere cortar Romper Esas cadenas Con la espada De su Espíritu Santo Ven a sentir La dicha La paz Que solo en Cristo Podremos encontrar He tenido pruebas He tenido luchas Grandísimas El enemigo Ha querido Destruir Nuevamente Mi vida espiritual Él quiere llevarme A ese mundo vil Pero mi Padre Que ciela su palabra Mi Padre dice Clama a mí Y yo te responderé Y yo he clamado En Él Yo he clamado A Él En mis momentos De angustia De dolor De sufrimiento Y Él me ha escuchado Y Él me ha respondido Y no ha permitido Que el enemigo Destroce mi vida Espiritual Tienes un espíritu No temáis No temáis Dice la palabra Aquel que pueda Matar tu cuerpo Teme aquel Que pueda destruir Tu alma En el infierno Oh Santo Oh Santo Aleluya Cristo te habla En esta hora Por medio De este gusano Ven Ven Hijo mío Ven Hijo mío Yo te amo Ya vengo pronto Oh Santo Gloria Ya vengo Ya vengo pronto Oh Santo Ven Te estoy esperando Con los brazos Abiertos Yo te amo Y no quiero Que vayas A perecer Al infierno Eternamente Todavía hay lugar Para ti Acude a mis brazos Dice el Señor En esta hora Por medio De este mensaje Pon tu mano Allí en tu aparato De sonido Pon tu mano E inclina tu rostro Y dile al Señor Me arrepiento De esta vida miserable Me arrepiento De mis pecados Ven a mi vida Entra a mi corazón Señor Te acepto Como mi único Insuficiente Salvador Tu alma Que vagas Por el mundo Arrastrando las cadenas Tu alma Que vagas Por el mundo Lleno de desdicha Lleno de sufrimiento Que has pensado Tal vez en matarte Y salir Por esa puerta Falsa Recuerda Que si haces eso Irás al infierno Inmediatamente Ven hoy A los brazos De Cristo Él es la solución A tu problema Ven Él te llama Con amor No desprecies Su llamado Gloria a Dios Aleluya Así como Él cambió Mi vida Así como Él cambió Mi ser Y toda esta felicidad Y esta dicha Que ahora siento Le doy gracias Y sé Él te responderá Él te responderá Y verás Que tus oraciones No han sido en vano Porque nada es En vano En el Señor Yo sé que algún día Mi esposo También estará en los brazos De Cristo Por ahora Yo le alabo Yo le glorifico Yo le ensalzo Y nunca 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 Jamás Le dejaré Gloria a Dios Que Dios te bendiga Que este testimonio De poder Sea de grande Bendición En tu vida Tú que me escuchas Amigo No rechaces La invitación Del Todopoderoso Aleluya Un recuerdo Ayer mi vida Cuando yo andaba perdida Y mi Cristo Me encontró Oh que Cristo Tan bendito Que tu amor Es infinito Y que tiene compasión Cristo Cristo nunca Me ha dejado Con su palabra Me ha liado Hasta el día De hoy Cristo sana Cristo salva Cristo tiene Grandes cosas Y te puede Y te puede Dar perdón ¿Quién era Yo? Era una oveja Perdida Cristo sano Mis heridas Y me dio la salvación Y te puede Tú que caminas, sin Dios y sin esperanza, busca hoy un salvador. Cristo sana, Cristo salva, Cristo tiene grandes cosas y te puede dar perdón. ¿Quién era yo? Era una oveca perdida, grito sana mis heridas y a tu red y me llevó. ¿Quién era yo? Era una oveca perdida, grito sana mis heridas y me dio la salvación. Cristo sanó mis heridas y me dio la salvación. Una llaga podrida era mi vida y tirada en la basura tú me encontraste. Ahí extendiste tu mano, me levantaste para curar mis heridas. Y con tu amor me sanaste. No agradecida fuera yo, si a mi Cristo dejaras. Pero qué cobarde fuera yo, si de aquí me regresaras. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!